Muy buenas, en este módulo lo que vamos a hacer es crear nuestra vista principal con una serie de elementos, de momento van a ser elementos que no son reales, no nos vamos a conectar todavía con la API, lo eso lo haremos después, y pero para ello lo que vamos a tener que hacer es empezar a aprender cómo utilizar el RecyclerView. RecyclerView es una de las vistas más importantes dentro del desarrollo Android que vas a utilizar muy a menudo y que consiste en un componente que nos permite pintar una serie de vistas que se van a ir reciclando. ¿Esto por qué? Porque no podemos mostrar en la pantalla, no podemos cargar tantas vistas como queramos porque eso penalizaría mucho en el rendimiento. Imagínate que tienes un listado de, vamos a poner mil películas, si cargáramos mil vistas con cada una de las películas nuestra aplicación iría súper lenta, sobre todo en dispositivos que no sean muy rápidos. Entonces el RecyclerView lo que permite es tener de forma virtual listas infinitas si queremos, pero que en cada momento sólo tengan cargadas las vistas que estamos viendo en pantalla. Cuando uno de los elementos de esa vista sale de la pantalla, esa vista se puede reutilizar para los siguientes elementos que van a entrar por debajo. Para ello el RecyclerView se compone principalmente de dos partes. El RecyclerView en sí, que es el componente que va a gestionar todas esas vistas, y luego por otro lado tenemos el Adapter, que es el que va a utilizar el RecyclerView cuando tenga que crear una nueva vista, cuando tenga que actualizar una vista de las que, tanto de las nuevas como de las que hablamos que han salido y han vuelto a entrar, y también sabrá cuál es el número de elementos totales de la lista, de tal forma que ayude al RecyclerView a saber dónde comienza y dónde termina. Así que si te parece, vamos a empezar con los primeros pasos que necesitamos para implementar el RecyclerView. Lo primero es irnos a nuestra vista, a la IoT Inflator, el Activity Main Binding, y aquí lo que vamos a hacer es eliminar estos elementos que teníamos antes, y vamos a añadir un RecyclerView. Lo extendemos en nuestra pantalla. El RecyclerView tiene que ocupar toda la pantalla, así que vamos a quitar este padding que ahora mismo no lo queremos para nada. Nos vamos a los atributos del LinerLayout y le quitamos el padding. Muy bien. Aquí vamos a darle un nombre al RecyclerView, le podemos llamar Recycler, por ejemplo. Y si ahora nos vamos a la MainActivity, podemos borrar esto y hacer byNim.recycler y ya podríamos empezar a trabajar con él. La parte más importante a configurar de un RecyclerView es el adapter. El adapter es el que hemos dicho que nos va a identificar cómo se pintan las vistas dentro del RecyclerView. Pero hay otro componente muy importante a configurar del RecyclerView, que es el LayoutManager. El LayoutManager va a identificar cómo se organizan las vistas dentro de ese RecyclerView. Tenemos dos LayoutManager principales, hay más, incluso podríamos crear los nuestros, pero los principales son el LinearLayoutManager y el GridLayoutManager. El LinearLayoutManager nos va a permitir crear listas y el GridLayoutManager crear grids, es decir, listas en las que en cada fila pueda haber más de un elemento. Nosotros vamos a utilizar el GridLayoutManager, se puede configurar tanto por código como por XML, así que vamos a modificar aquí el LayoutManager. Modificarlo desde aquí es bastante más complicado porque no nos autorrellena correctamente, así que es más fácil irnos al código y decirle aquí en el RecyclerView LayoutManager, este de aquí, appLayoutManager, y decirle que el que queremos es, tenemos aquí el Grid, el Linear y el StaggerGrid. El que vamos a utilizar es el GridLayoutManager. Incluso aquí ya le podemos decir cuántas columnas queremos que tenga el layout. Te vamos a decir, SpamCount2, de tal forma que tengamos dos columnas en el RecyclerView. Vale, con esto ya tenemos toda la configuración por aquí y solo nos faltaría identificar el adapter. ¿Cómo vamos a pintar el adapter? Para ello nos vamos a crear una nueva clase, CognifyClass, que vamos a llamar MoviesAdapter, por ejemplo. Esta clase tiene que extender de una clase específica que tenemos en la librería de RecyclerView de Android, que se llama RecyclerView.adapter. Aquí nos pide que le identifiquemos el tipo del que va a ser este RecyclerViewAdapter. Este tipo genérico que recibe por aquí necesita un ViewHolder y lo vamos a crear aquí. Y ahora explicamos qué es el ViewHolder. ClassViewHolder, que también tiene que extender de ViewHolder, de RecyclerView.ViewHolder. Esto es una clase abstracta y por tanto recibe por aquí un argumento, esto también, pero aquí ya le podemos decir que esto utilice el ViewHolder. Por otro lado, el ViewHolder recibe una vista, un tipo vista, que le podemos pasar por aquí. ¿Y qué es el ViewHolder? El ViewHolder es el componente dentro del adapter que va a contener la vista, de tal forma que cuando la vista se modifica, ese ViewHolder también se actualiza. El ViewHolder guarda cierta información extra, aparte de la vista, como la posición que se encuentra dentro del RecyclerView y cosas así. Son cosas que necesita para funcionar el RecyclerView y las tenemos que construir así. Todo adapter necesita a su vez un ViewHolder que sea el que guarde la vista que tiene la posición específica que estemos cargando en ese momento. ¿Y qué más métodos tiene el Movistadapter? Podemos aquí hacer Add, Enter y decirle que nos implemente todos los métodos que necesitamos. Estos son los métodos que vamos a necesitar, pero los vamos a dejar para un siguiente vídeo. El ViewHolder me gusta más que este aquí debajo. Esto ya hace un gusto. Cada uno lo puede organizar como quiera. Y lo que nos faltaría sería aquí decirle que el Recycler.adapter va a utilizar un Movistadapter. Lo vamos a dejar aquí en este vídeo para que no se haga muy largo y en el siguiente vamos a terminar de configurar el Movistadapter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!